Fortuna Uy, ese gatito ha hecho esqueto ¿Qué es ese gato bebé ahí? ¿Tienes algo? ¿Está fresco ahí? ¿Mirá cómo está ahí? ¿Se me escapó? ¿Qué hace ese gato? Atuna Atuna ¿Y qué pasa? ¿Y cómo bajás ahí? No te puedo bajar, no llego ahí yo Este es que uno mido tres metros ¿Dónde está ese gato? Uno amarillo y blanco, ¿dónde está? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!